Como dice compa Manuel Traemos equipo bien comandado, los cinco entones bien empotrados Táticos y empecherados, balizos pa' cualquier situación No nos paramos todos coordinados, bien al pendiente, está controlado Rápido llega el pitazo en los radios digitalizados R's y cuernos, armas de fusil, no más pa' que vean quién manda aquí Duras blindas van con mini-min, bien melicones, gente Granadas y rifles de huevos, caliente tengo el terreno Corridos con estilo y puro Alianza Records, sí señor JM Music, puro MR viejones Pecha y tacomas, dobles rodados, cuidando una urba bien escotado A todas las hordas está bien controlado, la chapiza al mando Pura plebada, velica al tiro, de pelo largo y negro vestido En las gorritas se mira un pollito, diecinueve en acción Varias patrullas ya están al tentón, va puro morro que está en melicón En los asientos se ve un equipón, por si se destopó Somos la chapiza y seremos Estamos cuidando el terreno Somos la chapiza y seremos Andamos cuidando el terreno Somos la chapiza y seremos